Sean bienvenidos a otro video para mi canal, mi mundo de coleccionables. Lo que hoy vamos a hacer es lo que habíamos dicho el video pasado. Hacer el unboxing de la tercera entrega de soldados de la segunda guerra mundial. Este era el unboxing. Ahí se ve mejor, bien. Ahí se ve, perfecto. Bien, hay varias cosas que quiero comentarles, como por ejemplo, yo había hecho un video en donde ustedes elegían un tanque y yo iba a hacer de ese tanque, y iba a hacer un video. Ese video va a estar para la semana que viene. ¿Quién fue el que ganó? Bueno, ganó el Stuck 3. Así sobre él vamos a hacer un video. Otra cosa, bueno, que tengo para comentarles, es que yo había dicho que era el último de los carros de combate, el anterior que había hecho, el anterior video que había hecho, era el último que tenía de carros de combate. Y en sí encontré, pude comprar, pude conseguir, como ven acá atrás, ahora lo van a ver. Vamos a dejar esto acá. Pude conseguir este. El tanque ligero. No sé si lo pueden ver. Bueno, así que, ¿qué pasó? Bueno, no solamente que yo lo andaba buscando, lo pude conseguir a un buen precio, pero también, no sé si ustedes pueden escucharlo. Ahora vamos a moverlo un poquito. Ahí está, ahí se pudo escuchar. Parece que hay una parte, y lo compré yo sabiendo esto, por eso me lo dejaron a un buen precio. Hay una parte que no, que se ha roto lamentablemente. Pero bueno, lo quería conseguir, quería conseguir los 15 tangas que tengo, quería conseguir este. Así que, bueno, vamos a hacer el video de este unboxing. Así que, llegan hasta el final del canal. Este es el teniente de la RAF de 1941. Llega hasta el final del video, va a estar buenísimo. Así que, acompáñame a verlo un poquito más, ahí, antes de abrirlo. Bien. Vamos a proceder. Ah, otra cosita. ¿Cuánto me costó, teniente de la aviación de la RAF? 4.990 es el valor. Y hay un recargo de 150 pesos. Eso es lo que me costó este. Por acá, seguramente voy a estar poniendo el valor en dólares. Y vamos a hacer la app. ¿Va bien? Perfecto. Tenemos el fascículo, acá. Con su cartón correspondiente, como podemos ver. Vamos a dejar ahí, hay mucho viento, así que espero que se quede ahí, la verdad. Y aquí tenemos lo que queríamos ver. Para lo que estamos en este video. Otra vez, para mostrar. Siempre algún golpecito tiene. Esto es tremenda aplastada, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a abrirlo, a lo bruto. Y vamos a hacerlo ya. A ver. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Como no tengo intenciones de, como pueden ver, conservarlo en esta cajita. Este blister, que ya está machucadísimo. Lo sacamos así. Hoy no tenemos un vecino. No tenemos ningún pájaro, así que estamos bastante bien ahí. Que nos moleste, no hay moscas, todo. No hay moscas. No hay moscas. Bueno, vamos a verlo. Ahí nos está saludando. Vamos a abrirlo. Despacito, esta parte. Lo tengo que... Opa. Bueno. Esto es. Esto es lo que me hace que se complique un poquito. Ahí está. Así. Ahí está nuestro pájaro. Le hacía falta. Bueno. Perfecto. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo así. Primero. Está como dando un paso. Bien. Uy. Como lamentablemente me doy cuenta ahora. Está medio suelto de su base. Qué feo. Y no solo suelto, está roto. Bueno. Ahí lo pueden ver. No vamos a tocarlo mucho. Se puede quedar parado un ratito más. Así llegan las cosas en la pampa. Bueno. Uno no se da cuenta hasta que no lo abre. Lamentablemente. Lo que quería hablar... Que desgusto. Bueno. Lo que quería hablar era de lo que no había hecho de los soldados de la Segunda Guerra Mundial anteriores que había mostrado. ¡Muera! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¿Algo más? Ahí vamos a dejarlo paradito. Vamos a presentarlo un poquito más allá atrás. Espero un momentito que me voy a hacer cargo de esos pájaros. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno. Lo que estaba viendo, como lo que quiero hacer ahora es mostrarlo. Lo vamos a hacer así, bien detenidamente. Porque este muchacho... Fíjense. Acá está. ¡Dios santo! Bueno. Vamos a ponerlo más así. Ahí está. Vamos a mostrarlo. Vengo a ver cómo está. Tiene una cara bien definida. Está bastante bien pintado. A ver, ahí está. ¿Eh? Estimo que está roto. Lo daría vuelta. Pero tengo miedo de que pase. Ahí está. Le va despacito. Eso. Ahí tiene su cartera. Y lo que vamos a hacer, rápidamente, va a ser ver el fascículo antes de que se me caiga esta miniatura. Si logro pegarlo, que va a ser así seguro, ahí lo vamos a ver. Va a quedar bastante bien. Así que yo creo que esto va a zafar. Vamos a ver rápidamente este fascículo. Dice, Teniente de la RAF. Habla de la gorra de los oficiales. Vamos a ver rápido. La Royal Life Force. Ustedes si quieren paran y leen ahí. Yo no voy a leer esto porque es un montón. Le habla sobre, como ven acá, la chaqueta de lana, el lalón de Teniente. También habla del pantalón, de sagra de lana. Acá también. Acá tenemos definición de nacionalidad del piloto, como pueden ver ahí. Y Grey Coats de oficial. Lindo, linda camperita. Lindo gorra con el distintivo de la RAF. Ustedes si quieren leerlo esto, lo paran, lo vié y lo leen. Habla sobre los refugios antiaéreos y la operación Pit Piper. Ahí tienen para leerla. Seguimos un poquito. A ver. Está bien, sí. Batalla de Inglaterra. Ahí pueden verlo. Compartido sobre Londres. Acá están, el cuaderno 19 de la RAF. Uno de los pocos que contaba con el moderno es Pit Fire MK1 al inicio de la guerra. Escupe fuego. Ahí tienen la parte que va abajo. Y por último ya, por el final, una Douglas Beider. Y una frase de Winston Churchill, no podría faltar. Que dice, nunca tantos debieron tanto a tan poco. El casco definitivo de la obra. Y listo. Bueno, aquí está. Bueno gente, no pude correr a los pajarles. Tiro cosas y no quieren irse. Así que, vamos a tener que... Espero que no se escuchen mucho, la verdad. Espero que se callen. Lo que quería hacer yo, vamos a hacerlo. Es ver cada uno de estos muchachos. Porque hay algo que nunca dije en los videos anteriores. Y era esto. Ven. Acá abajo dice First Class US Navy Sailor. Marino. 1941. Bueno, primera clase de marinero de la Marina de los Estados Unidos. 1941. Está bastante lindo. Eso no lo había dicho yo. Así que, imagínense cómo los estuvimos viendo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora sí, lo estoy mostrando. Acá dice, Raf Air Gunner. De 1943. Artillero de la Raf. Perfecto. Así viene. Vamos a ver qué vamos a hacer con este muchacho. Porque lo vamos a tener que simplemente arreglar ahí. Es una pena, la verdad que... Bueno, como ustedes deben saber. Hoy me está saliendo todo tan bien. Como no tengo tiempo para hacerlo, esto va a quedar así. Así que nos vamos a reír después, seguramente. Están acompañándome en las desgracias que le pasan a mis cosas. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que puedan darle me gusta a este video. Puedan compartirlo. Podamos llorar juntos. Digo... Bueno, podamos comentar. Me gustaría que pudieran comentar sobre lo que me ha pasado. Sobre si a ver si a ustedes también les ha pasado. Seguramente han descubierto algo y ha estado así. Yo lo abrí y lamentablemente no creo que lo pueda devolver. Es más, y menos con los pocos ejemplares que se pueden encontrar. No creo que pueda conseguir otra vez, otra vez. No creo que pueda conseguirlo de nuevo. Me voy a dar una vuelta a ver si lo puedo hacer. Así que bueno, hasta aquí llega este video. Le recuerdo, este que está aquí. Lo vamos a abrir y vamos a ver bien qué le pasó. Hoy es uno de esos videos rotos. Me está pasando. Es un video roto este. Es así. Bueno, dale que va. Bueno, antes de que se me caiga todo, los dejo y nos vemos pronto.